Estimado señor Genobés, le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. Pero a fin de persuadirle, mataremos cada 5 días. ¿Qué va usted a hacer, señor Genobés? Muy buenas, yo soy Rocío y hoy vamos a decir una opinión sobre los favoritos de Midas, que ahí lo verás, de una serie de Netflix. Soy de Costa Buenas Manos. En un mundo hecho para los mejor adaptados, ¿quién sobrevivirá? Una persona ha muerto esta mañana. Quédate en mi canal y descubrirás muchísimos vídeos sobre series y opiniones sobre ellas. Que esta empresa significa es lo único que me importa. Me da igual el dinero, me importa un huevo lo que valga. Puedo ayudarte a contar la verdad. Que está muriendo gente, Víctor. Bueno, soy Rocío, no sé si lo he dicho. Y suscríbete a mi canal si está gustando y dale like. Bueno, esto trata de una serie basada en un libro. La verdad que para mí ha sido un poquito más tipo documental. Y no la he entendido como la ha entendido mucha gente, porque la verdad que no tengo mucha idea de la política. Entonces no puedo hablar mucho de que es pretenciosa o de que sea súper de izquierda o de derecha, porque no entiendo esos aspectos, sinceramente. Pena por mí, pero no lo entiendo. La entiendo como una serie que me intriga muchísimo. No tengo prejuicios sobre ello y lo veo con toda mi tranquilidad del mundo. Así que es española, cosa que me parece súper bien. Para mí es como tipo de suspense de 2020. Y trata de que un editor millonario acaba de ser millonario de Ascendido. Pues es chantajeado totalmente de que si no da un dinero súper grande va a ir matando a gente aleatoria día a día. Y él va a ser consciente de ello o lo va a ver o se va a enterar o cualquier cosa. Y no sabe qué hacer, ¿verdad? Que sí, que no. Habla hasta con el inspector. La verdad es que es flipante y está basada en hechos reales. Cosas que han pasado de verdad. A mí me encantó la serie. Y sinceramente me gusta muchísimo la actriz que meten por periodista y el papel que realiza. De quiero contigo pero no. Aunque finalmente pues siempre acaba en manos del amor y el amor lo mueve todo. La verdad es que lo que no me ha gustado mucho es que el final queda un poquito raro. A mí no me responde a todo. Pero sí que algo. La verdad es que es una miniserie. Me encantan las series. Y para mí tiene una puntuación de un 5 sobre 5, sinceramente. Sin prejuicio a ninguno. Bueno, hay gente que dice que le han tomado el pelo porque no le explican nada. O porque te lo dejan a libre interpretación. Yo me he sentido un poco así pero no del todo. Y simplemente... A ver, ¿cómo puedo decir? A mí no me resulta ni lenta ni pesada. O sea, me gusta la historia que tiene con la periodista. Pero a mí me atrae muchísimo más todo el trama de que tiene que pagar el dinero. Y de que al final, pues... Parece que te van a hablar algo de esos poderosos cargos que hay de políticos. De por qué estamos pasando sobre eso. Y por qué él está pasando sobre eso. Pero realmente no te cuenta eso. Parece que sí te lo va a contar. Pero no. Todos los actores que hay, la verdad que me gustan muchísimo. Y sinceramente, hasta ahí puedo decir. No paro de leer reseñas y comentarios en internet de que está fatal. Que representa cosas muy decepcionantes. Muchas cosas muy extrañas que no... No estoy de acuerdo, la verdad. Desde mi punto de vista está genial. Te aconsejo que la veas si te quieres intrigar un poquito sobre algo de historia real y demás. Que a mí me gusta mucho. Verlo sin prejuicio ninguno y no estés ni de la izquierda ni de la derecha para ver esta serie. Porque si no, vas a estar cabreado viéndola, sinceramente. Y no voy a meterte en mente en temas de políticas. Así que hasta ahí puedo decir. Las interpretaciones están bien hechas para mí. La ambientación, el desarrollo, todo lo que engancha desde el principio. La verdad, a mí la vi en dos días. En nada la vi. Y para mí está genial. Me encanta este actor porque puede ser tanto un yorica como un policía. Como cualquiera. Vamos, me encanta. Así que dejadme en comentarios cualquier cosita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!